Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento uno de mis automóviles de colección y en esta ocasión vamos a revisar uno de la marca Matchbox y es uno que tengo también desde hace más de 10 años y en esta ocasión vamos a revisar el Nissan 350Z versión Matchbox Bueno, como todos sabemos el Nissan 350Z es un auto deportivo de la marca japonesa Nissan la cual se produjo entre los años 2002 y 2009 la versión Coupé se produjo entre ese periodo y entre 2004 y 2009 también se fabricó la versión descapotable o sea, la versión Roster Bueno, usaba la plataforma de modelos como por ejemplo el Nissan Skyline o la serie G de Infinity y bueno, y además su sucesor es el 370Z y su antecesor es el 300ZX recordemos que podía elegirse con 4 motores dos de 287 caballos de fuerza, uno de 300 y otro de 306 sus mayores competidores eran el Mazda RX 8, el Honda S2000, el Audi TT, el BMW Z4, el Mercedes-Benz Clase SLK, el Alfa Romeo Obrera y también, bueno, se me olvidó ese, el nombre del otro automóvil pero bueno bueno, como todos sabemos bueno, aquí pueden ver el diseño de este vehículo podemos ver que el color que está presente es un amarillo un amarillo como de color un amarillo tipo dorado como ustedes pueden apreciar podemos ver que, bueno, podemos ver que sus luces sus luces está las tiene pintadas también podemos ver que, bueno la en la punta de la parte frontal está coronado está coronada con el logo de Nissan podemos ver la parrilla que, bueno, no tiene pintura pero sí tiene grabado el capó tiene grabada también las puertas y también la cerradura o chapa de las mismas tiene sus grabados sus espejos retrovisores también su limpio a parabrisas podemos ver que los cristales tanto de del parabrisas como de las ventanas laterales y de la trasera son son transparentes y bueno, podemos ver que tiene grabada también la tapa del depósito de gasolina depósito combustible podemos ver que las luces traseras también tienen pintura y bueno, también tiene pintura el logo trasero el logo Nissan trasero de este auto también tiene grabada el espacio también tiene grabado el espacio para la matrícula o patente y bueno también tiene grabado la maletera muy bonito y por otra parte las llantas son de color cromado plateado y bueno y hacia adentro se puede ver un poco los asientos y también el volante además del tablero bueno muy, muy bonito además las ruedas de mi vehículo giran muy bien se deslizan libremente como ustedes pueden apreciar y bueno y ahora a continuación vamos a hacer un comparativo con otros vehículos que yo tengo por ahí esperemos un momento de mi vehículo Ya bueno Ahora si volví Bueno aquí está En un comparativo con mis otros Con dos Hot Wheels De Nissan Otros Nissan Hot Wheels Por ejemplo por un lado El Nissan GTR Y por el otro El Fair Lady Z A ver que modelo este Se me olvidó Si Fair Lady Z Bueno ahí pueden ver Que Ahí pueden ver la diferencia Bueno no hay mucha diferencia Entre estos dos modelos como ustedes pueden apreciar Son Son de idéntico tamaño Y bueno ahora otro comparativo Con otro Con otro vehículo De otra marca Bueno Aquí está mi Honda La CV Type R Bueno ahí pueden ver que Bueno Tampoco hay mucha diferencia Entre estos dos vehículos como ustedes pueden apreciar De uno Hot Wheels y el otro Matchbox Y bueno 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 el vehículo es 100% recomendable para todos los fanáticos de la marca Matchbox Y bueno también para los fanáticos de los vehículos Nissan deportivos también se los recomiendo al 100% Y bueno Este yo lo tengo en el Persa Yo lo compré en el Persa Bio Bio hace unos años atrás Bueno más de 10 años Y bueno Y me encantó mucho desde que lo compré Y bueno Con esto me despido Cierro este video review Nos vemos en otro video más Por favor dejen su comentario Además de dejar su me gusta Suscribirse a mi canal Además de activar las notificaciones Y compartir todos mis videos reviews Y con esto me despido Soy TF Coyote F1 Camifuera Chao